Hola, mi nombre es Kike Biompean y ahora vamos a ver unos nuevos videos que he preparado para ustedes y bueno, como siempre, dándole duro a la guitarra eléctrica. Amigos, vamos a hablar ahora del modo dórico, que vendría a ser el segundo modo. Para esto voy a tocar la posición del modo y sobre eso voy a improvisar y bueno, también tengo que mencionar que acuerdes voy a utilizar. El modo dórico tiene acorde principal, la menor, la menor séptima y el modo sonará así. Lo repito una vez mejor. Los acordes que voy a utilizar para que suene el modo vendrían a ser la menor séptima. Si me doy cuenta, en el modo de la dórico hay un Fa sostenido, lo diferencia obviamente de la escala de la menor. Bueno, por esa razón utilizo el Re novena. Re novena tiene un Fa sostenido y que le va a dar esa característica. Entonces, un poco este es el modo dórico y suena así. Jantrek 12. Jantrek 12. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, entonces, a ver, vamos a parar esta pista. Entonces, ese es el modo dórico. En el modo dórico he utilizado algunas técnicas básicas, como los bendings, los vibratos, un poco de ligados, los uníson, ¿no? Por ejemplo, acá. O sea, un bending y un uníson, ¿no? Para que tenga ese sonido medio santana o alguna cosa así. Y después, por ratos, he utilizado la escala de blues. He utilizado frases de doble nota. Y básicamente eso, ¿no? Entonces, esa es la improvisación en el modo dórico con los acordes de la menos centífala y con re novena. Este es el modo dórico y ese sonido es característico. Listo. Se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!